¡Hey Wattapix gente! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo conseguir las habilidades de flauta del héroe y corte valiente que se obtienen en la misión 116. La verdad obtenerlas no es muy difícil, solo hay que llevarnos un equipo, puede ser completo o con una ayudante basta, luego iniciando la misión nos vamos hacia la caverna en donde están Janemba y Broly. Derrotamos primero Janemba y luego seguimos con Broly, podemos vencerlo con lo que sea pero debemos fijarnos que aparezca la leyenda de Obtuvistabilidad, si no aparece entonces reinicien la misión y repitas el procedimiento hasta que les aparezca el anuncio de Obtuvistabilidad, de esta forma obtendremos flauta del héroe. Para corte valiente incluso podríamos seguir en la misma misión con normalidad pero procurando acabar antes de 9 minutos para que nos aparezca el evento secundario, de esta forma aparecerán Dabora y Yi Shenlong. Derrotamos primero a Dabora con un ataque definitivo e igualmente nos aparecerá el anuncio de Obtuvistabilidad, en caso de que esta sea una partida diferente a la de flauta del héroe podrían reiniciar y repetir el procedimiento en caso de que no les aparezca el anuncio. Sin más espero este tutorial les haya servido, soy Rascali y nos vemos a la próxima.